Con la comida, los quehaceres, todo, acompañado de What the 40, What the 40 Show What the 40 Show Ladies and gentlemen, please welcome Vamos a hablar un poquito de cine, tenemos días que no lo hacemos y han habido estrenos en Netflix que vale la pena destacar Hoy no vengo a hablarles de un review en específico, he estado en proceso de mudanza y mi lista de Netflix sigue creciendo y creciendo pero por ahí venimos con más de eso O sea, que después de que tú te mudes, tú vas a durar como 5 meses internos allá Bueno, yo estoy terminando The Politician Season 2, no la he puesto porque no la he terminado aún Me está gustando bastante, por ahí tengo la película también de Will Ferrell y Richard McAdams que es de las... Outer Space, no, esa es... Eurovision, Eurovision, esa qué cosa Entonces, los estrenos del pasado viernes fueron La Chica del Cable, la temporada 5, la parte 2 y la última Yo personalmente empecé a ver La Chica del Cable y creo que la veía hasta la Season 3 hasta que se fue poniendo como una novelita de Televisa Entonces cuando se fue poniendo como una novelita de Televisa como que la dejé, demasiada cosa O sea, exactamente lo mismo que a ti O sea, como que me dejarte, dejarte ahí la suerte Sí, qué es esto, han decaído Sí You Aren't Orígenes, temporada 1, una serie japonesa de terror Ah, mira, yo no la había visto Y tú sabes que es cool, los japoneses tienen un estilo de ese tipo de arte interesante Sí, no, 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 de hecho, por ejemplo, The Ring es basado en una película japonesa que se llama Ringo ¿Tu favorita? Bueno, una de ellas, que me marcó la vida y la existencia Todavía siento a la niña brechándome de noche, pero nada También se estrenó el Club de los Canguros, temporada 1 y de Supervivencia, temporada 1 Y el domingo 5 de julio se estrenó Mamba Out El documental de Kobe Bryant que contará de 8 episodios Igual que el documental de Michael Jackson Se podrá ver a través de las cuentas Michael Jordan, perdón, dije Michael Jackson Se podrá ver a través de las cuentas oficiales de Instagram, Facebook y YouTube De Clutch Points Yo lo quiero ver ese Sí, obviamente Me imagino que todo el mundo lo va a querer ver, hasta yo lo quiero ver Yo quiero ver a Michael Jordan también, no lo he visto Es muy bueno Me gusta De las cosas que me sorprendieron de ese documental Es como que el enfoque que él tiene Algo como característico de muchas personas que son exitosas en disciplinas Como de deporte, ese tipo de cosas Es como que ellos tienen su propia manera como de hype themselves Como de darse ánimo Y él explica cómo él lograba eso Cómo él se motivaba él mismo Es increíble, o sea, ese hombre es una máquina Michael Jordan También, señores, para mañana Estrena el documental de Walter Mercado Gloria a Dios Mucha gente está loca por verlo Incluyéndome Se estrena mañana Se llama Mucho, Mucho Amor Obviamente, no hay que esperarse que se llamara así Es en Netflix Ajá, en Netflix Eso se estrena en Netflix El documental de Zac Efron Con los pies en la tierra En la producción el actor recorre varios destinos Entre ellos Francia Puerto Rico Perú Islandia Y Londres en busca de formas de vida Más sostenibles y amigables con el medio ambiente Yo lo amo a Zac Efron O sea, estoy obsesionada Voy a ver ese documental Ahí viene ese documental Eso se estrena el jueves, me parece No, el viernes El viernes 10 de julio El 26 de julio Digo, perdón, el 10 de julio También se estrena la película La vieja guardia Con Charlize Theron Que vi el tráiler y me pareció chulísimo Es sobre unos soldados como que no envejecen Como que no mueren, no sé Como por ahí Pero todo esto en Netflix Sí, todo eso es en Netflix También Good Girls La temporada 3 para el 26 de julio Que me fascina también Estará ahí disponible Y también el 31 de julio De Umbrella Academy Que me encantó Sorprendentemente la temporada No me gustó Umbrella Academy Para nada ¿Por qué? No sé, me jarté Lo quité a los 10 minutos Ay, Dios, Graciela ¿Por qué tú no puedes juzgar una serie por 10 minutos? Pues yo sí la juzgo No, 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 no Señores, esos son los estrenos Que vienen en Netflix En este mes Así que estén pendientes Que viene mucho contenido bueno También vienen muchísimos clavos Que no me han sonado aquí Porque Netflix también Es una fábrica de clavos Y clavos y clavos Bien, tina, sí Óyeme, de verdad Vamos a hablar ahora Sobre este actor Que se llama Michelle Morrone De la película 365 DNI De aquella película porno Que tiene Netflix Peor Señores, si usted está Si usted no la ha visto No sé qué ha pasado Porque todo el mundo la ha visto Si usted no la ha visto Nunca lo prenda Alante de un niño De ningún niño menor De 16 o 17 años Porque si usted no quiere Pasar una vergüenza Porque ahí se se da carne Es una carnicería Y en ese barco Eso es carne molida Por pipa Todavía hay pedazos De carne molida Y eso es carne mechada Y carne molida Y carne al pastor Carnita al pastor Y pollo Filete Y todo Todo, todo Hasta carne molida De pollo Se hizo ahí Hasta mollejada En ese barco Señores, Michelle Morrone Aunque no lo parezca Tiene 29 años O sea, es De tu edad, Graciela Porque cumple 30 en octubre ¿Cómo vamos a ir? Su horóscopo es Libra Michelle Morrone No solamente es actor También es cantante Tiene varias canciones Que aparecen en la película 365 DNI No sé quién tuvo pendiente La música Después de todas esas escenas Pero Hay canciones Si usted la quiere ver Con otros ojos O entonces Búsquela Es divorciado En el 2016 Ya lo saben En el 2016 Se casó con la diseñadora De modas Roba Zabde Y tuvieron Tuvieron dos hijos A los que llamaron Marcut Y Brad Sin embargo En el año 2018 Se divorciaron Ay, hombre, tú Qué brosito Michelle Morrone Ha hablado En varias ocasiones De la depresión En la que cayó Luego del divorcio De su esposa Ahí ella le pegó Los buenos Banda, pero Dios A mí me da un pique Porque, ¿qué sabes tú? Pero él cayó en depresión O sea, ¿qué quiere decir Que no fue él? ¿Quién dijo? Pudo haber sido Que él hizo algo mal Ella lo dejó también Y se quedó frustrado Porque sabe que lo hizo mal Ojalá Ojalá Bueno Después de su divorcio Él no tenía dinero Y trabajó como jardinero Ahora Me imagino que ese cumpliría Con un jardinero así Pero, mi amor ¿Cómo que Pero es un peligro Para esa familia Donde ese hombre Trabajó de jardinero? Ahí pasaría Tipo Lo de Desperate Housewives Con Gabriel Oh, mi Dios Sí mismo Encontró trabajo como jardinero En una aldea remota De mil habitantes Porque no tenía más dinero En su bolsillo Oye, Graciela Eso Dios mío También es bilingüe Habla italiano e inglés De hecho, su música Está grabada en inglés Señores, bilingüe No hables Pero habla español No habla De la lingüina De la lingüina De la lingüina De la paz No, eso es francés Sí, ok Señores, hasta aquí Hasta aquí el cine Ya ustedes saben los extremos